Será en abril cuando el plan piloto de movilidad anunciado desde el año pasado por el gobierno municipal se eche a andar. El alcalde Américo Zúñiga Martínez informó que una vez que se cuenta con las encuestas por parte de la empresa consultora Santoyo y la realizada por la Universidad Veracruzana, podrán empezar a aplicar el plan trabajado por el Consejo de Movilidad de la ciudad. Tenemos listo ya el plan piloto, vamos a echarlo a andar, necesitamos tener simple y sencillamente el apoyo del gobierno del estado, sociabilizar mejor lo que se va a hacer, lo que involucra el plan y pues echarlo a andar, nada más hacen falta determinar los recursos. En ese tenor recordó que lo que se requiere para aplicarlo es trabajar en la señal ética y que para ello requieren cerca de dos millones de pesos. Sí, lo que se tiene que hacer es señal ética, estamos hablando de una primera etapa solamente por el plan piloto de unos cerca de dos millones de pesos. El alcalde refirió que ese recurso será del municipio y aunque sostuvo que necesitarán del apoyo del gobierno del estado, este no será económico. Con la propuesta de cambio de sentido en América, si 20 de noviembre se destinaría un carril exclusivo para el transporte público, dos para autobuses de todas las modalidades particulares y taxis y un cuarto carril para el transporte alternativo o bicicletas, antes se busca mejorar las condiciones del peatón. Conforme se consolide la primera fase del plan, se unirán las fases 2 y 3, donde se intervendrían cambios de sentidos en las avenidas Ruiz Cortines, Ávila Camacho, Úrsulo Galván, calle Allende, Pino Suárez e Insurgentes, con lo que se conformaría dos circuitos envolventes de la zona centro. Con información de Ariadna García, informo para OYTV, Telmetzel Miranda.